¿Quién eres tú? Para al diario presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar ni hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fama el ojo y alejas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta y poría por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror de Julieta Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojadas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te quiso a mí, a ti te quiso a mí, a ti te quiso a mí, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Con una sonrisa que alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojadas No sobró pasión entre las sábanas mojadas Yo también Yo también Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Lo mío fue puro sentimiento Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregue todo Yo también Yo también Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también Y no me gustó ¡Oh! 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 Mi belleza está Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le dije Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llame Su Marvin Tu dormida encima de mi La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que ya mato por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmo a ustedes Yo te navegué y me dejaste Oh, 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 oh No llegamos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y todo el tiempo que te avanzan por siempre Fue que el pasado solo importa tu presente Aún siento mariposas cuando te tengo de frente Yeah Mami, tú brillas sin luz Estoy loco que se acabe el tour Pa' llegar a hacerte un par de minas y tú Pa' llegar a hacerte un par de minas y tú Te tengo como cien canciones en el estudo Y lo sabes tú que pa' ti no hay excusa Mi boca está llena del mar que tú usas Cuando te viste pa' salir tú siempre abusas Tu travesito Prada va con mi medusa Tú dormís encima de mí La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que yo no estoy por ti Aunque sé que sabes cuidarte sola Quisiera detener la hora Pero el tiempo se va como las olas Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Yo te navegaba y me dejaste Oh, 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 oh Cuando lleguemos aquí Solo el deseo lo sabe Y todo el tiempo que te tengo cerca No quiero que se acabe Y si esto fuera un error Volvería a equivocarme De tu cara no quiero mudarme Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas Yo te cuido y tú me cuidas No quiero y tú me cuidas No quiero y tú me cuidas No quiero y tú me cuidas Con nosotros, como prometiste Aquella luna, noche te me fuiste Sí, yo, sí, yo Solo quiero contigo No quiero a nadie más No quiero a nadie más Quiero que seas tú Que seas tú Yo quiero que llores Yo voy a hacer que llores Yo voy a hacer que No quiero a nadie más 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 En la casa está Argentina, mamá Es el Godíaco, no entro en Nopay Es la que hay 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 Es la que hay